4.5 3.5 4.5 5.5 6.5 7.5 8.5 9.5 ¡Suscríbete al canal! El tono también le decimos, el tono era como de ramera, pero que se molestan esas gente. Era un basuraje, al barra esté, al rato ya sale el puto basuraje. Entonces les digo que eso les cuesta que ellos como dueños, o para acá no sabemos también quién es el dueño también, que sabe que es la entrada de la Virgen, que se vea bonito, pero ahorita este ya está el adorno, pero no se ve porque está absorbando todo esto. Ah no, pues está escuchando. ¡Corre! ¡Corre! Ahorita ya que acabemos aquí, ahorita ya los muchachos, que si quiera que despunten esta parte, para que se vea bonito nomás a la entrada. ¿Sí? ¿Sí pueden? Ese sí le cortamos un árbol. ¡Así! ¡Ajá! Estaba bonito el árbol. Pero la cuestión es que también va a afectar ahora desde pequeños. Miren como es chiquito, así que ya los van redondeando, así se ven bonitos, hasta le ponen una luz de bengala, le ponen este bonito, y ahora poco no se ve bien bonito. Pero si lo deja uno así, o sea se desparrama todo, y ya va perdiendo figuras, y ya no se ve bien. Pero ahorita nada más esa rama, ahorita ya que caemos aquí, que caemos allá arriba, hay que despuntarlo nomás. Ya haganla. Un momento que se llegó a la piedra, pero al menos ya que que llegamos a la piedra, y ya rescatamos con��ículos. Hay que cruzando su modelo a mano, ahí ya que sería horizontal, que nos siga tan bien abiertamente el pelo, pero es algo así que… ea sencilla que se ve bien e PHIL. Tienes, ¡Venga, venga! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ya cayó la llanta Juan! ¡Gracias! 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 Soca nada. Carales, desde aquí irá. Te estoy cobrando caro, eh. Ya le dije al presidente que te cobro caro. Ahí está carita, güey. Ahí está carita. Échale ganas, Tacho. Estamos contigo. Aquí te apoyamos. Y aquí abajo. No le voy a salir. No le voy a decir machete, como es? ¡Suscríbete! 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 Malta, vamos a ver la cámara. Vamos a ver la cámara. Por eso no se atraviese. El golpe. pero a la mesa ¡Botese! 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 ¡Hijo de una jodida! ¡Ahí le voy! ¡Ahí le voy! ¡Botese! ¡Botese! ¡Quítate! ¡Si! ¡venga! ¡Quítate! ¡Vamos a apoyarlo! ¡Voy trabajando! jajajajajaja Olé! ¡Mérate! Opa! ¡Venga! ¡Vete! 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 ¡No hay agua! Jajaja No estás jugando Jajaja Jajaja Yo creo que era de mi cuadrilla, pero no, sí no era de mi cuadrilla. Ya pasó poco. Yo creo que era de mi cuadrilla. Nada para que resbalen la mezcla. No voy a guardar porque vaya a llover. Ya llegan a armar otro. No, 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 no. Allá no. Ahí, 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 ahí. El cabello está parando. No. Aquí nos encontramos en el templo de la Virgen de Guadalupe. Ya están viendo el adorno que se le puso a los lados, al costado del templo. Ahí están viendo las bancas, que se está haciendo el aseo del templo. Ahí están viendo la colgadura de los adornos. Aquí está. Bien. Tres. 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 ¡Suscríbete! 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 y eso es lo bueno, aquí no hay ningún pleito, no hay nada, digamos, de eso ahorita, digamos, y gracias a Dios también, a las personas de Nueva York que están ayudando, están apoyando yo sé, digamos, que sí están apoyando a los de Nueva York y allá, digamos, Dios quiera y la Virgen Santísima de Guadalupe los ayude les socorra su trabajo y entonces, todo eso y todo, hay muchas cosas para hacer, para hacer, pero poco a poco, yo creo que la gente también va a entender la gente dice, pues vamos a participar vamos a hacer trabajos, vamos a ver qué hay allá, pero queremos, digamos, ahora sí, que todos participen mire, cómo está allá a la vuelta, igual, hay gente adentro también, igualmente, está lavando el piso está lavando el piso, todo eso digamos, entonces, la gente participa sí ayuda nomás que ahorita, digamos, ahora sí que que no es necesario que nos arren no es necesario que nos arren pero hablando una buena gente, digamos buena, este con las personas, digamos y se les invita se anunció ayer se anunció antier se anunció por parte de la mayordomía del 12 por parte de las hermandades chicas pero gracias a Dios, digamos están participando están participando todas las gentes, digamos están ayudando y pues, ahora sí que eso es todo, pues que les quiero decir digamos, nada más que sepan que sí estamos participando este, poco a poco digamos pero, quiera Dios y más adelante vamos a hacer algo vamos a hacer algo vamos a hacer algo ¿por qué? porque la gente sí participa que dicen que el pueblo no participa no, señor sí participa nada más que quiere ya lo está viendo la gente ¿no? ándale, exactamente ya la gente lo está viendo lo está viendo, digamos de lo que se está participando es que la gente viene de buena voluntad y no hay nada de exigencia aquí aquí, puras personas digamos que en realidad les gusta cooperar les gusta ayudar les gusta trabajar pero vamos a hablar claro si no hablamos oye, ¿quién lo va a hacer? sí nadie lo va a hacer digamos entonces, pues, cosas digamos las autoridades pues, gracias a Dios ya también están participando según dicen, ¿no? sí pero, pues, eso no sabemos digamos pero, de todos modos este vamos a entrar digamos, ahora sí en conciencia de cada uno de nosotros de que debemos de participar tanto como en el templo los templos al municipio también hay que participar pero, pues, el que no habla como dice el dicho es que el que no habla en ideología sí en ideología la gente participa señores señores de Nueva York ayúdenos participen también ustedes porque son del pueblo todos son del pueblo digamos, participen queremos, pues, ahora sí de que ustedes vean con nuestro pueblo que se vea mejor se ve mejor al rato se va a ver mejor aquí allá la esplanada según la esplanada también lo mismo se va a ver bonito todo ahorita apenas empezamos a empezar a trabajar ahí en la ermita también lo mismo pero, pues, gracias a Dios también entra la gente entra la gente digamos pero, hay que hablar hay que hablar y hay que, este, también alguien se ponga enfrente digamos de estos trabajos que haya que cualquier trabajo pues, cualquier persona hasta Bodio Bodio Gonzalo digamos una persona digamos de que, este que participa también lo mismo ya está grande está igual a mí también de grande pero sí participa digamos el señor entonces queremos digamos ahora sí que todos participen todos vamos a hacer algo para un bien común para un bien del pueblo para bien la Virgen no necesita de nosotros nosotros necesitamos de ella claro de ella eso es todo amigos gracias y ojalá nunca se les olvide de su pueblo que gracias dale, gracias pues, ahí escucharon las palabras del señor Pascual González que les dijo unas cuantas palabras entonces pues ya están viendo los trabajos que se están realizando aquí en el templo de la Virgen de Guadalupe saludos para todos de la Virgen 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 Ahí están viendo las escalinatas El adorno que ya se puso Ahí están viendo, miren Aquí también estamos viendo El esplanador, la placita que decimos Que está acá la primera, la entrada Ya entró la máquina Ya la rastreó Ya se ve limpio, quedó limpio, miren Entonces aquí Pues están haciendo los avances para La festividad En honor a nuestra Madre Santísima La Virgen de Guadalupe Entonces ya ven toda esta parte aquí Ya aplanó la máquina Ya quedó Pues se ve bonito Pues ya están viendo aquí El avance, los preparativos para la festividad En honor a la Virgen de Guadalupe Pues reciban un saludo Desde Zapotitlán Lagunas, Oaxaca De parte de su amigo Juan Jorge Juárez Herrera Haciéndole este video para ustedes Desde Zapotitlán Lagunas, Oaxaca Saludos y bendiciones para todos ustedes Hasta luego Gracias 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 Gracias